La dolarización es una idea que ya ha rondado varias veces en los círculos de la derecha neoliberal argentina. Lo más parecido que tuvimos es la convertibilidad. Estableció un sistema formalmente bimonetario, peso dólar, que no suprimió la moneda nacional, pero sí limitó fuertemente las funciones del Banco Central para manejar la política monetaria y la política cambiaria. O de cambio estaba fijo, supuestamente, de manera incomóvible. Un peso igual a un dólar. Ahora, cuando el experimento avanzaba a pasos agigantados hacia su colapso, ahora por 2001, se planteó dolarizar la economía antes que devaluar, que es lo que dijo el jefe de gabinete, Cristian Colombo, en ese momento, una medida que el propio FMI miraba con buenos sustos. Ahora que vuelve a ser agitada por algunos candidatos a las elecciones de este año, como Javier Milei, conviene detenerse a ver qué es lo que significaría tratar de dolarizar la economía argentina y cómo funcionaría esa economía si efectivamente fuese dolarizada. O sea, dolarizar supone ir más allá de lo que fue la convertibilidad, que no terminó bien. Durante la convertibilidad se canjeaban dólares por pesos, pesos por dólares, un tipo de cambio fijo, pero las dos monedas valían. Y en la práctica, el peso es la que se usaba para las transacciones más habituales. Ahora, el peso se eliminaría. Y todos los saldos monetarios, los billetes que uno tiene, pero también las cuentas en el banco, o los contratos, o las deudas, las acreencias, todo pasaría a dólar. Y en principio, no sé, los que proponen la dolarización de algún modo se aprovechan del descrédito del peso. Mira, en vez de pesos te vamos a dar dólares, ¡ah, qué piola! El dólar mejor que el peso, todo el mundo quiere dólar. Voy a ganar en dólares. Lo que no te dicen es cuántos dólares. O sea, imaginemos, es como que te dicen en vez de sidra a fin de año te vamos a dar champán francés, ¡ah, qué fantástico! Champán en vez de sidra, claro, en vez de una botella de sidra te van a dar cinco gotitas de champán francés. Ahí es menos interesante. ¿Y por qué esa diferencia? Bueno, porque no hay dólares suficientes para reemplazar a los pesos. Entonces, toda la masa de pesos tendría que ser reemplazada por un puñado de dólares. porque ¿de dónde van a salir los dólares para hacer este gran canje? Toda la masa monetaria transformada de peso a dólar. De las reservas internacionales del Banco Central. Bueno, no alcanzan. No alcanzan, no llegan a dos mil millones de dólares las reservas netas disponibles del Banco Central. Mientras que la base monetaria, o sea, todos los billetes en circulación más los depósitos que los bancos tienen en el Banco Central eran a fin de marzo, que es el último dato publicado, llegaban a cinco billones, doscientos millones de pesos. O sea que para para canjear toda esa base monetaria al tipo de cambio financiero se necesitan doce mil millones de dólares. Si hay que cambiarlo al tipo de cambio oficial se necesita el doble, veinticuatro mil millones de dólares. Tenemos menos de dos mil. Eso para empezar, pero ¿qué es lo que pasa cuando venzan los pasivos del Banco Central como son las LELIC, estos bonos que el Banco Central emitió para administrar la cantidad de moneda en la economía, la liquidez, cuando venzan los pases pasivos, estas deudas que tiene el Banco Central con el sistema bancario? Y habría que pagarlo en dólares. Y ahí se necesitaría 43 mil millones de dólares más si se lo paga el tipo de cambio paralelo o financiero, 83 mil millones de dólares más si se lo paga el tipo de cambio oficial. ¿De dónde sale toda esa cantidad de plata? ¿De dónde saldría si Argentina no tiene acceso al crédito internacional después del sobreendeudamiento en el que nos metió Macri? ¿Quién va a prestarle a Argentina esa cantidad que ni siquiera estaría destinada a un uso productivo? Porque no sería para aumentar la inversión, la producción, no te prestarían para financiar más exportaciones, sería para reemplazar papel moneda sin valor material, un absurdo. ¿Y quién le va a prestar un dólar a un gobierno encabezado por un Javier Milei? ¿Y si por algún milagro se obtuviera una cantidad importante de esa magnitud de dólares? Algunos autores hablan de 60 mil millones de dólares, es el orden de magnitud que podría requerirse para el canje de pesos por dólar. Bueno, si a mí me dan 60 mil millones de dólares, yo freno la inflación y estabilizo la economía sin necesidad de dolarizarla. Porque con esa cantidad de dólares se puede absorber todos los pesos que tienen a los especuladores a través de las operaciones del dólar financiero, el dólar MEP. Con eso yo consigo chupar pesos, les vendo dólares a 440 pesos, les chupo los pesos, pero inyecto al mismo tiempo crédito en la economía para expandir la oferta y el empleo. Le doy los pesos a los productores. Se los saco a los especuladores, se los doy a los productores y con mayor oferta combato la inflación, no restringiendo la demanda, sino aumentando la oferta. O sea, si el problema es obtener muchos dólares, lo lógico es usarlo productivamente y no para canjearlo por billetes de peso, que no tienen ningún valor intrínseo. Ahora, ¿qué es lo que dicen? Ah, bueno, pero en vez de necesitar tantos dólares, lo que puedo hacer es reducir el valor de los pesos. O sea, antes de dolarizar tengo que devaluar. Hacer una mega devaluación y de ese modo los pesos en circulación van a valer menos dólares y voy a poder hacer el canje sin necesidad de conseguir ese fangote de dólares en el exterior. Ok, ¿cuánto? ¿Cuánto hay que devaluar? Bueno, según lo que se quiera canjear, si es nada más que la base monetaria o si es que vamos a absorber todos los vencimientos del IIC y de pases del Banco Central, en términos técnicos todos los pasivos del Banco Central, si hay que realmente canjearlo todo, bueno, tengo que pasar el dólar a 11.000 pesos. Si canjeo nada más que los billetes en circulación, paso el dólar a 2.900 pesos. ¿Ustedes imaginan lo que significaría una devaluación de ese tipo para el poder de compra del salario, de las jubilaciones? O sea, una devaluación así sería sinónimo de hiperinflación, que haría desaparecer prácticamente el valor de los ingresos de los trabajadores, de los jubilados, sus ahorros denominados en pesos. si el salario formal, el RIPTE, que en febrero de este año era de 218.000 pesos, esto es un salario superior a la media de la economía, el del trabajador formalizado, bueno, si en ese momento significaba 1.000 dólares al cambio oficial y 560 dólares al tipo de cambio financiero, bueno, ese RIPTE pasaría a valer entre 20 y 80 dólares. el producto por habitante de la Argentina disminuiría de los 14.000 dólares per cápita que tiene hoy a unos 800 en el mejor de los casos, o sea que seríamos como Burkina Faso, tendríamos un producto por habitante más o menos la mitad del de Haití. La verdad es que no son perspectivas atractivas, tampoco atractivas que no parecen viables. pero bueno, supongamos que sí, que se consigue, que dolarizamos la economía, que se consigue, no sé, mágicamente sin pagar este costo devastador, ¿cómo funcionaría esa economía? Bueno, es una economía en donde no tenemos Banco Central que pueda emitir puesto que el Banco Central argentino no puede emitir dólares. Entonces, la liquidez tendría que provenir exclusivamente de la balanza de pagos, si tenemos excedente, exportamos más de lo que importamos, entrarán dólares y habrá alguna liquidez. Pero si tenemos déficit, tendremos una contracción de la moneda y del crédito y caeremos en una recesión. O sea, es un sistema muy pro-cíclico. Si estamos en un buen, en una buena coyuntura externa, podemos crecer, pero si esa coyuntura externa se revierte, nos vamos sin anestesia a una recesión o una depresión que puede ser prolongada. Y no hay forma en que se pueda compensar a través de las políticas del Banco Central, que para eso está, para eso fue creado en 1935, para evitar los ciclos económicos, para ayudar a la economía cuando está en recesión. y por cierto, una economía dolarizada sería una economía en donde la competitividad no podría ser corregida mediante una devaluación, no podríamos devaluar en caso de necesidad. Y tengamos en cuenta que las inflaciones nunca se paran totalmente en seco, o sea, que si dolarizamos en un momento determinado, al poco tiempo por la inercia de la inflación, Argentina va a estar cara en términos de dólares y vamos a perder competitividad, vamos a ir a un déficit en la balanza de pagos que no podremos corregir con una devaluación. Entonces, la única forma de corregir la pérdida de competitividad es con una deflación, que los precios argentinos caigan. Ahora, es la receta perfecta, una deflación, una caída de los precios es la receta perfecta para las grandes crisis. Como ya lo mostró un gran economista Erwin Fischer en 1935, explicaba que la deflación aumenta el valor de las deudas en términos reales y entonces las empresas quiebran y cuando las empresas quiebran los bancos también quiebran. Cuando las cosas van mal y hay una salida de depósitos, los bancos no tendrían un prestamista en última instancia porque el banco central no les puede dar dólares si no los fabrica. Entonces, vamos a una quiebra como forma de resolución de los desequilibrios. Esto es la receta del colapso económico. O sea, entendamos que por algo se inventaron los bancos centrales. Los bancos centrales son necesarios para que funcione el sistema bancario. Sin banco central, el sistema bancario es terriblemente frágil. Estaría, habría colapsado el sistema bancario de Estados Unidos en 2008 o ahora con la caída del Silicon Valley hubiera sido una crisis monumental sin este prestamista en última instancia. Los bancos centrales sirven para que los bancos puedan prestar. Si los bancos no pueden prestar a más largo plazo que sus depósitos, ¿para qué sirven? Pero si prestan a más largo plazo tienen que tener a alguien que los ayude en caso de salida de los depósitos. O sea, la idea de dolarizar no es solamente que no tendríamos moneda, lo cual es gravísimo para el desarrollo nacional, sino que tampoco tendríamos un banco central lo que es la receta segura de una quiebra del sistema bancario. O sea, es un disparate. Plantear la dolarización es un disparate en los dos sentidos de la palabra. Un sentido disparate, de acuerdo con el diccionario de sinónimos, es absurdo, despropósito, insensatez, necedad, burrada. Otra acepción de la palabra disparate es disparate, pegate un tiro, suicidate, es lo que están planteando los personajes que proponen la dolarización a la Argentina, que nos suicidemos. Continuará. ¡Suscríbete!